primera vez en haití y durante este año que pasaste allá que te queda en tu mente algo que te como que te electrifica o algo que te llama atención durante esos tiempos ella él dice la cultura haitiana es lo único que es la cosa que le llama más en la vida la cultura linda mujer el país bonito playa bonita pero nada más yo sé eres carabinero no quiere entrar en asunto ya que hacemos a un segundo oye el carabinero lo oye tiene apetito ya que le donna un último pedazo si la última ok suelta lo tije no quiero decir que hay una haitiana por la italiana es una música 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 y 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